¿Te resultan familiares estas problemáticas? ¿Sientes que tu comunicación interna está estancada y tus piezas no encajan? Te presentamos Communication Hub de Raona. Una solución integral para llevar tu comunicación interna a otro nivel. Accesibilidad. Tu comunicación por y para todos. Conecta con todas las personas, incluso con aquellas personas sin identidad digital a través de una aplicación móvil. Una plataforma multidispositivo adaptada a todos los requerimientos actuales. Communication Hub. Tu comunicación sin límites. ¿Y tú? ¿Quieres dar el paso?